Muy buenos días a todos. Empezamos un nuevo mes, primero de junio. Como resumen, mayo ha sido un mes un poco irregular en las bolsas, a pesar de que se han presentado los estados financieros. Hay otras variables que han venido afectando al mercado. La expectativa de inflación, el panorama que está presentando el mundo con las vacunas y otros aspectos que iremos conversando. Vamos a ver algunas noticias antes de iniciar la apertura de la bolsa de Nueva York. Vamos a ver qué noticias importantes. Hoy es un día muy importante porque vamos a ver qué pasa. Qué está pasando. Cuál va a ser el impacto que va a causar en la bolsa de Nueva York. El debate presidencial. Ayer, como vimos, la bolsa de valor de Lima estuvo bastante incierta. No hubo mucho movimiento. Parecería que la gente está un poco a la espera del mercado. Entonces, hoy Nueva York va a mostrar el efecto y eso se va a ver en las bolsas de valores de Lima. Bueno, es interesante ver, antes de las elecciones, cuál va a ser ese impacto, ¿no? Y es... También les voy mencionando que a partir de mañana, las noticias que yo voy a transmitir lo vamos a hacer en tres horarios. Lo vamos a hacer en el horario como estamos ya habituados ahora en la mañana. Vamos a verlo de doce a una y también en la noche. Este noticiero va a tener varios espacios, ¿no? Vamos... Va a ser el primer noticiero donde se haga no solamente noticias. Noticias, análisis, comentarios en los mercados financieros, ¿no? O sea, hasta hoy no existe un noticiero donde no solamente sea repetitivo la noticia, sino también se comente, se enseña a la gente a entender la noticia. Somos innovadores, siempre hemos sido innovadores desde que iniciamos nuestras actividades y vamos a innovar. Somos el primero en Latinoamérica, no sé si en el mundo, donde hagamos un noticiero que no solamente se dé a la noticia como un narrador, sino se analice, se haga comentarios. Y vamos a hacerlo en el campo económico, en el campo financiero, en el campo de las criptomonedas, la Bolsa de Nueva York, en el mercado de divisas, y en el mercado de commodities o mercado de productos. Entonces, vamos a iniciar una nueva etapa a partir de junio y vamos a tratar de llegar a todo el mundo con la noticia, ¿no? Y eso es también una manera de educar. Las noticias también generan educación, si es que lo sabemos transmitir. Bueno, el mercado va a empezar positivo, bastante positivo, por las noticias que son bastante alentadoras en el mundo. Hay noticias alentadoras y hay noticias también que no son, no son, este, de alguna manera positivas, ¿no? A ver, vamos a entrar al noticiero. Vamos a entrar a nuestro resumen de noticias. Realmente, todos los días cambian las noticias, hay noticias por todos lados. El mundo vive ahora en un espacio donde cambia todo, donde, así como las noticias que van sucediendo de la salud, van también saliendo las noticias que influyen en el mundo, en la economía, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo de qué manera estas noticias van a tener una influencia a partir de ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas noticias importantes. Bien, en primer lugar, en primer lugar, las noticias que tienen que ver bastante con el mercado de Nueva York. Se va a dar esta semana, estos días, creo que es mañana, se va a dar ya la reunión de la OPEP. Siempre estas reuniones son como las reuniones que tienen que ver con la FEP, el Banco Central, porque el petróleo, quiera o no quiera, los ecologistas, sigue siendo la energía más importante del mundo. Cuando las economías, por la pandemia, cayeron, el consumo del petróleo fue menor y cayeron los precios. Como hoy, las economías comienzan nuevamente a activarse gracias a que las vacunas han comenzado a tener el relajamiento de la economía, los apoyos de los bancos centrales van generando que las economías, como unas máquinas, comiencen a acelerarse. Y eso genera, pues, mayor consumo de petróleo. Por lo tanto, la reunión que va a suceder esta semana va a establecer los parámetros de lo que ocurre en el segundo semestre. El petróleo está con la expectativa de subidas. Ha subido el petróleo a 70 dólares. Antes de la reunión de la OPEP, las reuniones que ustedes deben tener siempre en su chip cerebral es reuniones de la OPEP, reuniones del Banco Central de Europa, las reuniones de la OPEP, las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, porque son reuniones que establecen los parámetros del mundo, establecen las reglas económicas del mundo. Si ustedes están informados, tienen ventaja frente al resto de la gente, ya sea para su negocio, como vida profesional, etc. La noticia, la información, tienen mucho valor. Quien está informado tiene mejores perspectivas de poder desarrollarse. Quien no está informado puede caerse, puede quebrarse, ¿no? Entonces, hemos tomado este reto que es un reto muy... No es fácil, sino por todo el mundo habría estos programas. no es fácil. Hay que tener primero la capacidad de poder hablar de distintos mercados, hablar de la economía, hablar del mundo. Lo siguiente es desarrollarlo, ¿no? Trabajarlo. Es todo un trabajo que lo hace, pues, todo un equipo de personas. entonces, va a ser muy interesante que el Perú sea el primer país donde se comience a desarrollar estos noticieros que, como ustedes ven, es útil. Ustedes mismos ya lo están viendo la utilidad y el cambio que va a generar en sus vidas, ¿no? Muy bien. Entonces, es una noticia que influye mucho en el transporte, influye en la inflación. Si sube el petróleo, se genera inflación en el Perú y en el mundo. Por lo tanto, hay que estar atentos de estos acontecimientos importantes en el mundo. Bueno, los mercados van a empezar positivos porque todas las noticias están siguiendo ese giro, ¿no? Hay mucha expectativa del empleo que va a salir ahora en el viernes, jueves y viernes, sobre cómo se está desarrollando la economía americana. De igual manera, cómo andan los índices de recuperación de la industria del sector servicios. No obstante, que la inflación sigue siendo el peligro más importante del mundo. La inflación que se dio la semana pasada estableció una cifra del 3.1 cuando la FED tiene como meta para este año 2. O sea, ya superó. Y esto es algo que va a cambiar los mercados en el futuro. Ya hablaremos, hay muchos temas que probablemente algunos términos ustedes no lo entiendan porque son términos económicos. Justamente parte de este noticiero es transmitirlo de una manera muy sencilla, de tal manera de que ustedes puedan entender, ¿no? Porque estos son terminologías que lo usan los economistas, los empresarios, los financiistas, pero la gente no lo conoce. Sin embargo, no es nada difícil. De igual manera, Europa, como está avanzando con esto de las vacunas, ha comenzado también a crecer su industria manufacturera. Eso, o sea, Estados Unidos, pero siempre el temor de la inflación. La inflación es un freno al desarrollo y a la recuperación de las economías. Las economías como un carro avanzan y hay que frenar porque hay inflación y eso hace retroceder a las economías, hace retroceder la expectativa de crecimiento, ¿no? O sea que tenemos los dos conflictos, crecer, pero la inflación paraliza eso, ¿no? Europa está bien. La libra, perdón, la libra de Tarlina que ha comenzado o sea, Inglaterra ha comenzado también a la recuperación y ha comenzado la libra que ha tenido después del Brexit, el retiro de Inglaterra de Europa. Tuvo muchos altibajos, ¿no? Entonces, hoy por hoy ha comenzado también a recuperar la libra, ¿no? Bueno, ya las consecuencias del COVID ha comenzado también a generar cambios en la sociedad. En Inglaterra, o sea, en su aeropuerto, están colocando zonas solamente para los que vienen de otros países de alto riesgo. O sea que dentro de los aeropuertos comienzan a hacer divisiones para los que no tienen problemas del COVID y para los que probablemente tengan el COVID. O sea, para los viajeros. Ya comienza a haber un cambio en las estructuras. Acá, este aeropuerto del Reino Unido ya asignó un terminal para viajeros de zonas de alto riesgo. O sea, si van del Perú van a tener que ir a esa zona. No pueden estar en la zona donde existe normalidad de Brasil, de Perú, de América Latina. Si viajan a Inglaterra tienen que irse a este terminal. ¿Ven? Los cambios se vienen. Va a haber cambios bruscos en el tiempo. Igual acá hay un cambio en la religión. Siempre se ha hablado de los abusos sexuales de los sacerdotes, especialmente a los niños. Por primera vez el Vaticano ha sacado una ley para criminalizar los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes. Este es también un cambio brusco. los sacerdotes que cometían abusos sexuales contra los niños no tenían castigos. La iglesia mantenía un hermetismo. Pero ahora el Papa Francisco ya salió a castigar a estas personas en el mundo. Bueno, en China se ha generado esta semana el primer caso de la gripe aviar. O sea, la gripe que proviene de las aves. En este caso del pollo. Se ha detectado esta gripe en seres humanos. El primer caso pero lo es decir, las aves generan este mal que puede contagiar al humano. Entonces sin embargo esto no es como el COVID o sea, no es contagioso. Pero sin embargo esto afecta a los humanos. Ya comenzó este virus y todo esto viene también por los cambios que se dan en el mundo en los alimentos. como dice acá el riesgo de una propagación a gran escala es muy bajo. Bueno, antes de seguir vamos a ver cómo empieza la bolsa. ya empezó la apertura del mercado. Vamos a ver cuál va a ser el impacto cuál es el impacto que genera el debate presidencial ante las elecciones en las acciones peruanas. Tenemos a Credit Corp a Buenaventura tenemos a Sauder Cemento Pacas Mayo y tenemos a LEPU. El LEPU viene a ser las acciones más importantes de Perú que a través del fondo de inversión negocia en Nueva York. Está empezando positivo, o sea el mercado está mostrando que en este momento ¿no? es positivo en otras palabras piensan que Keiko podría ser la ganadora ha comenzado a subir ¿no? Pero vamos a mirarlo unos minutos para ver de qué manera esto continúa o solamente es parte de la especulación ¿ya? Entonces vamos a estar atentos vamos a estar atentos a lo que ocurre en el mercado Fernando Fernando no está en la plataforma entonces vamos a ir viendo también cómo cómo va a ir vamos a ver si hacemos alguna operación de trading ¿ya? vamos a ir viendo si hay alguna plataforma de trading para ir haciendo alguna operación porque esto nos va a permitir aprovechar pero siempre con tranquilidad ¿no? siempre hay que mirar porque los mercados son especulativos como son especulativos hay que estar atentos para tomar las decisiones ¿no? Entonces vamos a entrar vamos a ir viendo cómo anda Charles Schwab para ir mirando Charles Schwab la plataforma ha comenzado a subir pero veamos qué es lo que va a pasar ¿no? vamos a ver hay una subida rápida vamos a ver cómo anda el mercado 1.4157 1.46 56 ven comienza a bajar un poco el mercado empezó subiendo pero comienza a caer llegó hasta 142.34 pero inmediatamente ha comenzado a caer entonces hay que mirarlo son tres minutos que ha empezado el mercado tres minutos ¿no? empezó subiendo llegó hasta 142.34 pero luego ha retrocedido se ve también que no no hay mucha muchos compradores 140.08 o sea este este momento nos da una mirada de cómo se va a comportar el mercado todavía no define la tendencia ha empezado subiendo pero como ven ha disminuido la demanda acá están los compradores y acá están los vendedores los compradores se han posicionado en 139 y los vendedores a 141 han comenzado un poco nuevamente a recuperar hay que ver por lo menos unos 10 15 minutos para que el mercado no te engañe porque de repente el mercado empieza subiendo por especulación y luego comienza a caer entonces si voy a comprar necesito asegurarme de que efectivamente va a subir ¿no? tengo que confirmar si veo de que el mercado efectivamente va a subir entonces automáticamente salgo a comprar ¿no? acá ustedes ven en estos momentos la acción más representativa de Perú las acciones del grupo Romero CREICOR está subiendo 2.77% pero se ha detenido acá se puede ver los compradores esperan a 139.76% hay cierto temor porque si habría mucho entusiasmo saldrían a comprar inmediatamente el vendedor vende a 141.54% 200 acciones de CREICOR el comprador te dice está bien yo te compro compro 300% pero espero bueno ya se incrementó un poquito entonces como ustedes ven el mercado está en una especie de tira y afloja ¿no? están están como mirándose son como dos contrincantes que se están mirando pero no hay mucha demanda o sea hay mucha cautela hay cautela en este momento ¿no? empezó subiendo llegó a 142.34% o sea el mercado no define ¿no? el mercado está esperando a ver cómo reacciona o sea el mercado está pensando ¿y cuál es el mercado? el público el público externo o sea público no peruano luego del debate ¿no? está está evaluando entonces ha subido pero se ha detenido ¿no? eh empezó en 137.94% llegó a 142.34% pero en este momento está en 141% está retrocediendo o sea que esto nos va mostrando la cara de que el inversionista no está confiando en lo en las encuestas estoy hablando del momento porque esto puede cambiar los mercados responden a la expectativa de futuro ¿cuál es el impacto del debate en la bolsa de Nueva York? la bolsa de Nueva York es el mercado donde se establece el pensamiento del público ¿no? entonces pensamiento del inversionista racional o sea de la persona que actúa en base a la realidad no en base a la parte subjetiva no en base a las encuestas no en base al movimiento de las noticias ¿ve? el mercado empezó subiendo pero está retrocediendo ¿sí? subió rápido pero se está generando cautela mire la demanda de acciones ha bajado no hay mucha o sea yo quiero comprar pero no quiero comprar apurado quiero ver cómo el mercado establece los parámetros para adelante ¿no? el hecho que haya subido no significa que siga subiendo porque los mercados especulan ¿no? entonces el mercado empezó rápidamente subiendo pero se ha detenido y ha comenzado a retroceder o sea tanto la oferta como la demanda están evaluando el mercado va a mostrar el mercado es la mejor encuesta de lo que piensa sobre las elecciones en este momento el mercado está votando o vota por Keiko o vota por Castillo si baja el mercado establece que va a ganar Castillo o sea es lo que piensa el mercado hoy mañana pasado puede cambiar si sube si sube estas acciones entonces el mercado piensa que va a ganar Keiko en este momento están en ese tira y afloja como ven la gente no se atreve a poner sus órdenes de compra y sus órdenes de venta ¿ya ven? el mercado otra vez comienza a comprar ¿no? está está en una evaluación el mercado está en una evaluación si Credit Corp sube el mercado piensa de que va a ganar Keiko al menos es el pensamiento de ahora mañana pasado puede cambiar si el mercado comienza a caer es porque el mercado piensa que va a ganar Castillo por el momento Castillo está ganando por dos puntos eso está deteniendo de que la gente compre miren cómo se va muy bien quieren comprar a 140 dólares 200 acciones quieren vender a 140 30 vamos a llevar 11 minutos acuérdense que ayer no hubo bolsa en Nueva York por la festividad del feriado que hubo en Nueva York el homenaje a los soldados caídos por la guerra entonces estamos empezando la semana en Wall Street ven que sigue pensando el mercado estoy hablando principalmente de Credit Corp que es el grupo más importante grupo romero en Perú dueño del banco de crédito dueño de la compañía peruana suiza dueño de la mayoría de negocios del grupo ven comienza a bajar o sea el mercado me está diciendo por el momento que el mercado piensa que va a ganar castigo comienza a bajar pero todavía estamos 11 minutos que ha iniciado la bolsa de Nueva York están en una en tire y afloje están esperando a ver todavía el mercado empieza y comienza a calentarse ¿qué piensa el inversionista extranjero que está en Nueva York sobre las elecciones peruanas? si las acciones comienzan a caer hay que hacer venta en corto para ganar en la caída si comienza a subir hay que salir a comprar para ganar a la subida ¿se dan cuenta? todavía no hay que tomar decisiones hay que mirarlo hay que observarlo cómo el mercado en este caso el Wall Street Nueva York piensa de Perú de las elecciones de Perú todavía sigue el dilema pero como ustedes observan no hay muchos compradores se han puesto 200 acciones 300 acciones a comprar a 139.38 y están vendiendo a 140.100 luego de haber subido a 142.34 está bajando el mercado está evaluando y es fascinante ver esta semana y la otra semana ¿no? ver cómo los mercados financieros evalúan a un país política y económicamente lo mismo ocurre si lo vemos con Chile Argentina Brasil Colombia ¿no? lo vemos con cualquier parte del mundo pero principalmente esto se da en América Latina por la volatilidad política América Latina está entrando a una orientación de izquierda porque la población la población está descontenta con los gobiernos que han pasado y se han traslucido todos estos problemas ahora con la pandemia que no hay no ha habido de servicios de salud la gente siente la gente está resentida con los gobiernos del pasado donde la economía ha crecido pero no ha habido la transmisión de bienestar a la sociedad donde la sociedad protesta en Chile en Perú en Colombia ya no creen los gobiernos entonces vota por la protesta ven se cuenta como los mercados acá no hay encuestas manipuladas acá no hay noticieros que cedgan la información los mercados financieros reflejan la realidad lo que piensan los inversionistas extranjeros sobre lo que ocurre en Perú y esto es es importante lo que ocurre en estos mercados luego ocurre en la economía si entre un gobierno que no genera confianza no va a haber inversión cómo se genera el empleo no va a haber impuestos cómo se ayuda socialmente entonces ve comienza a caer el mercado empezó subiendo y acá lo podemos ver gráficamente subió y ahora comienza a caer este verde significa que está subiendo pero todavía no define la tendencia está en un proceso llegó hasta arriba y ha caído como el día viernes subió y luego cayó ahora está repitiendo lo mismo pero lo importante es ver si esto luego como ha ocurrido acá cae esto fue después de la segunda elección entonces en este momento vamos a seguir observándolo es fascinante ver cómo los mercados financieros reflejan la situación económica y política de un país y también es fascinante ver que en los mercados de Nueva York uno puede ganar cuando las acciones bajan que se llama venta en corto y cómo las acciones suben en este momento las economías latinoamericanas han estado hace dos semanas en caída por la protesta de Colombia la elección de la nueva de los miembros que van a elaborar la constitución de Chile Argentina con los problemas que tiene económicos Brasil ya se viene a las elecciones en los próximos años Lula se presenta ¿no? entonces la izquierda ha comenzado a avanzar nuevamente y esto no es culpa de la población tengan la conciencia los gobiernos que no han transmitido un bienestar a una sociedad que ha visto los grandes problemas con esta situación de la pandemia la población está sufriendo y en las elecciones protesta el señor Castillo es producto de la protesta ¿no? la población ya no le interesa si es que el señor Castillo es un buen economista un buen presidente ¿no? no sencillamente dice yo ya no creo en nadie y la receta que dan los postulantes se repite en el pasado y nunca lo cumple pero la población se ha cansado es culpa de los partidos políticos bueno el mercado sigue con cautela retrocediendo o sea esta es la mejor encuesta ¿cómo? ¿qué piensa el inversionista extranjero sobre los acontecimientos que van a generar un cambio en el Perú en la economía? esta es la mejor encuesta si cae es porque el inversionista ya no confía en Perú si eso se ve en la bolsa luego se va a ver en la economía o sea la inversión que venga a la minería y a todos los sectores económicos si eso se avienta adiós empleo adiós salarios adiós a lo que la población necesita ¿no? ¿ven? es muy 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 interesante esta es una lección de economía y finanzas sobre los acontecimientos económicos y políticos y en este caso lo estamos viendo en el Perú esto no hay en libros esto no lo enseña la universidad nosotros como instituto especializado en el campo llevamos más de 30 años enseñando a la población cómo pueden hacer ganancias en los mercados financieros estos son los mercados de futuro donde uno puede ganar dinero nosotros somos los pioneros en esto ustedes no van a ver esto en el mundo no lo van a ver la población lo van a ver los ricos lo ven los grandes fondos pero no lo ve la población nosotros gracias a esta pandemia hemos generado nuevas profesiones del futuro el inversionista en el Wall Street cómo trabajar como broker online utilizando esta plataforma cómo ser un trader el trader en los negocios financieros son profesiones nuevas difícil que lo ponga una universidad en Perú difícil en América Latina no lo hay comiencen a buscar ustedes en YouTube si hay alguien que realiza esta actividad y a partir de mañana vamos a lanzar el primer noticiero de América Latina donde vamos a hacer las noticias comentario análisis para que la gente pueda entender lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en su país lo vamos a hacer del mundo principalmente América Latina vamos a comentar las noticias económicas políticas las noticias del mundo financiero que es lo que más nos interesa cómo se comportan las criptomonedas cómo se comporta el mercado de divisas cómo se comporta el mercado más grande del mundo Wall Street cómo se comportan los commodities los alimentos en el mundo hoy vivimos hoy vivimos una etapa de cambios bruscos ven el mercado sigue en una expectativa ¿no? subió bajo puede rebotar si el mercado presume de que Keiko tiene la bolsa es un mercado que mide el futuro la gente actúa en la bolsa antes que suceda el hecho antes que suceda el acontecimiento la gente elimina su riesgo si yo veo que algo malo viene la gente vende se retira todo el mercado baja si la gente ve positivo el futuro la gente comienza a comprar ahora antes que se dé ese hecho ¿no? entonces el domingo es un hecho político ese hecho político la gente actúa antes de ese hecho político cuando ya sucedió el hecho ya es muy tarde entonces la gente busca protegerse del riesgo que puede generar el riesgo político económico y lo interesante de este campo es que el peruano puede vivir en el Perú pero su dinero está en el extranjero puede invertir en el mundo así elimina el riesgo político económico el riesgo cambiario pero no tiene el conocimiento la educación financiera el instituto esa es su actividad enseñar a la gente la educación financiera la educación de las finanzas personales porque esto tiene que ver con nuestra vida con nuestra familia nosotros tenemos que construir nuestros ingresos nuestros fondos de pensiones y podemos hacerlo nosotros mismos porque tenemos las inversiones del mundo lo que nos falta es el conocimiento estamos aprendiendo a las personas que entran por primera vez estamos observando como la bolsa de Nueva York está reflejando las expectativas políticas para el domingo y para darles un recuento empezó subiendo el día el día viernes la bolsa de las acciones más importantes de Perú que es Credit Core el dueño de los negocios del grupo Romero banco de crédito peruano suiza el viernes cerró en 137 dólares con 47 el valor de una acción ayer ayer no había bolsa por el feriado americano hoy día empezó y en dos minutos llegó a 142 34 o sea subió muy rápido pero luego ha comenzado a retroceder y ha retrocedido más o menos de 142 a 139 ha retrocedido 3 dólares está retrocediendo o sea que conforme va pasando el tiempo el mercado comienza a tomar su realidad ¿ya? puede bajar y rebotar pero en este momento está retrocediendo mañana cuando veamos el mercado va a tener otro comportamiento si hoy empieza bajando va a seguir bajando mañana pasado y hay la oportunidad de ganar a la baja vamos a hacer 20 en corto ahorita estamos ¿ven? ya bajó a 138 por eso dentro de las clases hacemos las clases en vivo para que la gente sienta sienta viva la información viva los efectos que producen los países ¿no? en este caso esta etapa que nos toca vivir es importantísimo porque vamos a ver en vivo cómo los acontecimientos de Perú cómo afectan las inversiones financieras ¿no? ¿cómo hay confianza o desconfianza ha comenzado a caer por eso es que cuando yo conversaba con los alumnos ayer los alumnos les decía les explicaba esto esto no hay en libro esto yo lo vivo yo empecé en el año 86 en la bolsa de valores de Lima a partir del 2007 me dedico a enseñar a la gente a invertir en estos mercados del año 2007 para mí esto no es novedad yo lo vivo todos los días pero también quiero que las personas aprendan esto esto se enseña en las grandes universidades acá no hay ninguna universidad que se enseñe cómo lograr ser un buen inversionista y ganar dinero desde casa y ojo sin intermediarios directamente en Nueva York veamos cómo anda el gráfico todavía está verde porque empezó subiendo con respecto al viernes esto se llaman velas las velas nos dan una idea de cómo va avanzando las acciones cuando es verde está subiendo cuando es rojo comienza a caer basta que hoy se vuelva rojo para que comience a caer ahí es donde ustedes comienzan a hacer venta en corto pero todavía es temprano porque el mercado acá puede seguir subiendo sin embargo hay cierto temor acá se vio el viernes una subida y la gente salió a vender aprovechar la ganancia hoy día está sucediendo igual solo que la velita se ha hecho más pequeña cuando yo enseño el análisis técnico les digo esto es como el sirio y esto es como las velitas misioneras cuando el mercado presenta sirios hay entusiasmo alegría felicidad el mercado compra cuando las velitas se achican y se vuelven ya sirios comienzan a haber cambios de tendencia lo interesante es que en la bolsa de Nueva York ustedes pueden ganar cuando sube y también pueden ganar cuando baja entonces pero tenemos que definir la tendencia en este momento el mercado está en una evaluación está en una evaluación y aparentemente lo que el mercado está percibiendo es de que hay una división hay gente que piensa así como en la realidad hay gente que piensa que va a ganar Keiko y hay gente que piensa que va a ganar Castillo sino las encuestas y todo esto indican tendencias acá en el mercado ocurre igual hay una evaluación de los inversionistas extranjeros en la bolsa de Nueva York algunos piensan que va a ganar Keiko entonces salen a comprar porque piensan que este es el momento de comprar porque si gana Keiko va a subir y va a ganar dinero pero también está el grupo de los que piensan que va a perder Keiko o va a ganar Castillo ellos son los que salen a vender por miedo y temor entonces en este momento ambos grupos están disputando si todos salen a comprar si más salen a comprar porque creen más en Keiko comienza a subir las acciones porque su expectativa del futuro es que va a ganar Keiko ojo no sabemos el futuro el mercado trabaja en base a la especulación del futuro especula si todos conoceríamos el futuro no especularíamos todos tendríamos la certeza de lo que va a pasar nadie conoce el futuro ni los que leen cartas ni los que leen la coca ni nada por el estilo si supiesen supiesen el futuro sencillamente no cobrarían su servicio porque bastaría que ellos ganen y si tienen el don que ellos piensan bueno buscarían ayudar sin cobrar entonces el futuro nadie lo conoce y como nadie lo conoce la gente especula ese futuro las encuestas especulan el futuro acuérdense que en la primera vuelta las famosas encuestas no colocaban al señor Castillo colocaban a los que pagaban el servicio al final vieron que no sirvió la encuesta ¿no? hoy ocurre lo mismo la mejor la mejor encuesta son los mercados financieros porque ahí la gente actúa en forma racional por eso que se dice que las bolsas de valores son los termómetros económicos y políticos del mundo en este caso Nueva York es del mundo porque nos muestra lo que acontece en el Medio Oriente la OTAN Rusia Palestina Israel Siria Libia los conflictos la situación de Estados Unidos Nueva York es el mapa del mundo acá se puede ver al mundo e invertir en el mundo los aspectos políticos económicos militares etc etc el mercado sigue que interesante es ver como los mercados todavía no definen hay una cierta hay un cierto retiro del inversionista de las acciones peruanas pero todavía hay que evaluarlo porque esto empezó a las ocho y media la bolsa de Nueva York ya son media hora todavía la bolsa termina a las dos y media también también lo voy explicando estos son los laboratorios que deberían enseñar en economía contabilidad administración financiera ¿no? porque acá se aplica la macroeconomía la microeconomía la contabilidad los análisis ¿no? es decir todo lo que uno estudia se aplica a esto por eso que nosotros todos los días comentamos sobre cómo anda el PBI cómo anda el empleo cómo anda la tasa de interés porque eso va afectando a las economías y va afectando a sus empresas y va afectando a los precios de las empresas en la bolsa recuerden que la bolsa de valores las bolsas de valores son mercados donde se compran y venden compañías se venden empresas a través de las acciones o sea ustedes cuando entran están comprando una empresa de Facebook de Google de Apple están comprando empresas de un país Alibaba de China Banco de España Valet de Río 12 de Brasil es decir compran empresas en el mundo y tienen que ir donde los países están creciendo porque ahí se va a generar ganancia en el futuro entonces esto es un mercado para toda la vida ustedes pueden de acá ustedes comprar acciones para sus pensiones comprar acciones de las más importantes y dejarlos reciben dividendos y además va subiendo en el futuro pueden tenerlo como un fondo de apoyo a su familia sus ahorros están en el mundo no están están en el mundo ¿no? entonces y además esto esto después de la de la situación que vivimos en el mundo la gente se ha ingresado en grandes cantidades a invertir en Nueva York hoy Nueva York ha crecido una barbaridad porque la gente en el mundo busca cómo generarse ingresos entonces se han multiplicado los inversionistas en el mundo en Nueva York entran los asiáticos japoneses chinos joconeses vietnamitas la India toda Europa América Latina es decir el mundo entra a este mercado porque esta es la bolsa mundial ven ustedes están observando cuál es el impacto de lo que ocurre en el Perú en la inversión de acciones peruanas en Nueva York está todavía el mercado está en una encuesta ¿no? así como hay las encuestas la inversión también genera encuestas está el bando de los que quieren irse vender y retirarse y está el bando que confían que podría haber algo positivo en las elecciones igual como ocurre en la política esta es la encuesta financiera de los inversionistas extranjeros en la bolsa de Nueva York por el momento Credit Core está subiendo pero llegó a 142 está ahorita en 139 Buenaventura también comenzó subiendo y ahora Sauder está subiendo 3% Cemento Pacamayo 4% y las acciones más importantes que negocian en el EPO el EPO es una cartera de acciones peruana está subiendo 1.19 o sea por el momento la encuesta es hacia Keiko pero recién está empezando el mercado ya vemos que va retrocediendo hoy día a las 2 y media vamos a ver cómo cierra la bolsa de Nueva York o sea en muchos de los casos la bolsa empieza subiendo y termina bajando o empieza bajando y termina subiendo entonces el mercado está variando en base a lo que va ocurriendo en un país sigue como ven ustedes no no define miren la tendencia si lo vemos bajo el punto de vista de análisis técnico trazamos acá una línea y trazamos de acá otra línea si lo vemos a un periodo más largo desde el mes de febrero ahora junio empezado junio trazamos una línea acá entonces la tendencia es a caer o sea desde que se inició las elecciones en Perú no hay confianza y esa confianza como se traduce que los precios de las acciones peruanas caen si lo vemos de ese punto de vista técnico deberíamos hacer venta en corto y listo dejarlo ahí no importa que tenga esta subida vender y dejarlo hasta la próxima semana si la próxima semana gana el señor Castillo la caída se va a dar pues bruscamente puede inclusive caerse menos de 100 dólares si las personas apuntan a eso este es el momento de hacer ganancia a la baja hacer venta en corto y dejarlo ahí hasta la próxima semana si cae 39 o 40 dólares y compran 100 acciones estarían ganando multiplique 40 dólares por 100 4 mil dólares a la baja y de alguna manera el mercado me lo dice el mercado me lo está diciendo desconfiamos antes de la primera vuelta desconfiamos esta subida se da como acá y luego se cae acá también si hay confianza esto rompería lo que los analistas técnicos llaman la línea de resistencia ¿no? entonces del punto de vista técnico va a seguir cayendo pero hay que ver el análisis fundamental el análisis fundamental nos muestra los cambios que se van suscitando en base a lo que se va viendo día a día con las noticias las encuestas ¿no? entonces estamos en ese en ese dilema el mercado está ahorita haciendo su propia encuesta deberíamos si las acciones suben hoy mañana puede bajar el mercado va cambiando pero al menos el debate presidencial estaría mostrando que hay una cierta confianza pero todavía no nos podemos definir el mercado está con mucha cautela ha subido un poquito el viernes cayó o sea no siguió hoy día ha vuelto a subir pero está retrocediendo todavía llevamos 40 minutos que ha empezado la bolsa en Nueva York y todavía está la gente está a una espera podemos ver están comprando 100 acciones a 139.92 están vendiendo 300 a 140 a 33 los compradores se han posicionado con precios menores 139.93 139.91 esto es la demanda de acciones esta es la oferta no se colocan acá muchas acciones porque tienen temor que vendan se caiga y pierdan dinero esta información lo podemos interpretar entonces el mercado miren están están mirándose los contrincantes el bando de los que confían en Keiko contra el bando de los que confían en Castillo empezó positivo pero ha comenzado a retroceder están mirándose la cara de de esa relación va a salir algo o salen a vender y la acción se cae porque el mercado piensa más en Castillo que en Keiko y si así ocurre entonces va a ir toda la semana cayendo caso contrario si sube el mercado piensa que va a ganar Keiko en este momento si lo vemos ante las elecciones el mercado piensa que va a ganar la izquierda ¿por qué? porque miren las subidas es cada vez menor acá también y las caídas también son cada vez más bruscas estoy haciendo un análisis técnico estoy evaluando lo gráfico pero esto no se define hay que verlo mañana pasado hay que verlo después de las elecciones acá está antes de las elecciones faltando tres días para el día domingo abril subió cuando ganó Castillo Creicol que estaba en 153 se cayó hasta 112 el mercado reaccionó pero se vino abajo después de las elecciones los alumnos hicieron ganancia a la baja estamos casi en el mismo dilema solo que ahora los contrincantes son dos subió luego de que Keiko se acercó a Castillo pero Castillo sigue fuerte Castillo no ha disminuido lo que ha pasado es que los indecisos han pasado a Keiko por el miedo y temor pero Castillo sigue siendo fuerte al ser fuerte cayó rebotó porque se acercó más Keiko según las encuestas el viernes subió pero retrocedió o sea no continúa subiendo como ocurrió acá ocurrió acá hoy día empezó subiendo luego el debate pero también ha retrocedido o sea el mercado está dividido así como las encuestas en Perú los inversionistas extranjeros también están divididos aparentemente los inversionistas extranjeros por el comportamiento que está pasando no tienen mucho entusiasmo creen que puede ganar Keiko pero no no tienen la convicción que va a suceder por eso que retrocede el mercado y de igual manera podemos ver en la demanda y oferta no hay muchos compradores el mercado empezó en 142 subió hasta 142 34 y ha retrocedido 2 dólares o sea que pudo haber seguido subiendo el viernes llegó hasta 144 ahora ha subido pero hasta 142 temprano y ha comenzado a retroceder los que invertimos en el mercado tenemos que observarlo porque aparentemente el mercado puede retroceder la gente está o sea como empezamos ayer no hubo bolsa hoy día la gente está empezando estoy hablando de los extranjeros que están mirando al Perú qué es lo que está pasando y en base a eso van tomando sus decisiones ¿no? ¿ven? no se mueve tan rápido porque la gente está evaluando pensando o salgo a comprar o salgo a vender si comienza a caer hay que hacer venta en corto para ganar en la caída esa es la ventaja de Nueva York es que podemos invertir y ganar cuando baja y podemos invertir también cuando sube para ganar la subida lo que hay que definir es efectivamente a dónde va la tendencia ¿ten cuenta? el mercado está a la espera vamos a seguir observándolo ya nos vamos por los 47 minutos el mercado no define todavía su tendencia no define también les aviso que a partir de mañana lanzamos el primer noticiero el primer noticiero en Latinoamérica donde vamos a dar noticias evaluación y análisis en el campo económico en el área de las acciones de Wall Street en el área de las criptomonedas los estable coin los bitcoin y otros en el mercado de divisas hay que ir viendo cómo marcha el dólar y en el mercado de productos cómo marcha el trigo porque todo eso todo lo que influye en el mercado financiero influye en la economía hoy estamos a un paso de generar inflación en el mundo las medidas que se han dado para recuperar las economías pueden explotar en el futuro generando alta inflación por la gran emisión de dinero que ha generado Estados Unidos para poder levantar su economía hay mucha información cuando ya empiece el nuevo gobierno vamos a evaluar las políticas que hace el gobierno para ver hacia dónde nos vamos el mercado sigue sigue en la disputa bueno por otro lado mientras vamos observando cómo está el resto cómo está el resto de acciones aparte de Perú las acciones que tienen que ver con el cobre van a subir este año mucho Biden va a invertir mucho dinero para generar empleo el cobre es escaso ya entonces comiencen a comprar acciones de cobre ETF de cobre y déjenlo todo un año van a ganar dinero las 30 acciones más importantes de New York el Dow Jones está subiendo positivo las 500 acciones del índice Standard & Poor están subiendo las acciones que tienen que ver con la nueva economía el internet están bajando vamos a Latinoamérica las 40 acciones más importantes de América Latina o sea sin distinguir de qué país son las 40 acciones que corresponden a todos los países de Latinoamérica es una cartera de acciones Latinoamérica está subiendo las mejores acciones de México también están subiendo las acciones de Argentina están subiendo las acciones de Chile luego de una caída brusca está recuperando de Colombia también de Brasil está subiendo o sea América Latina está positiva América Latina ha estado cayendo en el mes de mayo producto de las protestas y se han tranquilizado ha comenzado a recuperar el mercado o sea todos los argentinos chilenos brasileños colombianos deben invertir en sus propias acciones porque están ganando las acciones que tienen que ver con las vacunas bueno con los automóviles eléctricos están subiendo acuérdense que el futuro es automóviles eléctricos hay que comprar acciones en los automóviles eléctricos y guardarlo no miren estos son los chinos todavía bajo barato las acciones de tesla están bastante altas las acciones que tienen que ver con con las vacunas pfizer johnson y johnson atras zeneca moderna están bajando un poco ellos van a seguir haciendo negocios no está bajando porque la gente vende para ir a otras acciones biontech son acciones para comprar y guardarlo porque ahí va a haber ganancias por la venta de la vacuna la empresa más grande de estados unidos donde se hacen los cambios de las criptomonedas coinbase está subiendo un poco twitter está bajando el google de china está subiendo los hinchas del manchester están alegres porque está subiendo las acciones del equipo de manchester inglaterra están en la bolsa de nueva york los hinchas no sé si sabrán podrían comprar sus acciones coca cola está subiendo facebook está bajando un poco la aerolínea más grande de eeuu delta online está subiendo apple está bajando spotify está bajando zoom está bajando amazon también alibaba de china está subiendo google está subiendo los bancos americanos jp morgan está subiendo microsoft está bajando intel está bajando walcom está bajando netflix está bajando los bancos americanos están subiendo bank of america citigroup guelfargo colman sach porque están subiendo porque hay la expectativa del alza de las tasas de intereses en dólares entonces los bancos ganan cuando la tasa de intereses sube el oro está bajando el petróleo está subiendo este chevron gold barry gold está bajando un poco el oro si está subiendo el petróleo exomóvil la petrolera más grande sube todo lo que es petróleo está subiendo porque está subiendo el petróleo bueno como ven el mercado está mixto las acciones que tienen que ver con el internet están bajando un poco y las acciones que tienen que ver con la economía presencial están subiendo credit core está estático vamos a ver qué pasa vamos a ver las acciones del Dow Jones las 30 acciones más importantes de Estados Unidos está mixto hay verde y también hay rojo Apple está bajando American Express la tarjeta está subiendo la fábrica de algones Boeing está subiendo Caterpillar también está subiendo el software Cisco System está bajando un poco la petrolera Chevron está subiendo Walt Disney está subiendo Goldman Sachs Banco está subiendo Home Depot está bajando un poco la IBM está subiendo las tarjetas Intel está bajando un poco Johnson & Johnson baja un poco JP Morgan sube Coca-Cola sube McDonald's sube 3M sube Laboratorio Merck está bajando Micro está bajando la marca deportiva Nike está bajando un poco Pfizer está subiendo Protein Game está subiendo las tarjetas Visa están subiendo Bellison sube Walmart está bajando un poco está mixto ExxonMobil si está subiendo 3% las acciones del Nasdaq la bolsa electrónica donde negocia las acciones de la nueva economía la economía electrónica hardware software plataforma microchip todo lo que es tecnología las 100 acciones están bajando un poco eso es hoy ¿no? si hay más pandemias sube si hay menos pandemias baja acá tienen las 100 acciones más grandes del mundo que tienen que ver con la tecnología y tenemos las 100 acciones más importantes del Standard & Poor's donde combina las acciones de la economía de la economía presencial con la economía electrónica ¿ven? está verde ustedes pueden invertir sin invertir en una acción pueden comprar el fondo o sea la cartera eso se llama ETF hoy la gente invierte en los ETF lo que yo le muestro acá de América Latina se llaman ETF el ETF de Perú el ETF de América Latina de México de Argentina Chile Colombia y Brasil ¿no? vamos a poner la Brasil primero México Brasil Argentina Chile es decir ustedes pueden invertir en el mundo ¿se dan cuenta? es fascinante esta es la nueva forma de vida del futuro esto se llama negocios financieros para los que no conocen ustedes acá sentados hacen compran acciones venden acciones ganan a la subida ganan a la baja vamos a ir avanzando algunos mientras vamos observando le voy a ir dando algunas noticias bueno ya les comencé a decir que se generó el primer caso mundial de la gripe aviar en China o sea las aves el pollo también genera un virus llamado la gripe aviar sin embargo esto no es contagioso primer caso mundial de gripe aviar en humanos autoridades sanitarias chinas anunciaron que este martes esta es noticia calientita detectaron el primer caso mundial de gripe aviar en un comunicado se informó que han detectado un contagio humano de este virus se trata de una transmisión accidental dice todo es lo bueno es que el riesgo de propagación a gran escala es muy bajo es una es un virus pero que no es como el coronavirus que se contagia por el aire sino por los alimentos una noticia que están desesperados los países por abrir la gente está desesperada por ir a los bares bailar tomar comer están desesperados porque porque los negocios están mal hay desesperación de la gente por salir de su casa y hay desesperación por el lado de los pequeños empresarios medianos empresarios por abrir sus negocios que ya están a punto de quebrar y los gobiernos no saben quién ser entonces y a Italia y también acá en el Perú se hacen fiestas y todo esto a escondida pero eso a la larga trae malas consecuencias pero las economías ya no pueden los pequeños restaurantes bares etcétera ya no pueden sostenerse más tiempo sin trabajar entonces como en Europa ya comenzó a mejorar la situación ya en Italia han decidido que la gente pueda ir a los bares a los restaurantes discotecas pero no sabemos luego qué va a pasar eso ha sucedido en muchos países y luego ha venido la nueva ola porque acá la gente se reúne y el virus no es que ha terminado persiste y genera nuevas cepas eso va generando en la India se ha generado una nueva ola ahora van a ver que en China se ha generado en Cantón han vuelto a la cuarentena Cantón es uno de los lugares más importantes de China y de ahí proviene el mejor chifa el chifa cantonés bueno esta es una noticia en Italia no sabemos qué va a pasar en el futuro por otro lado los organismos que manejan el mundo el fondo monetario maneja la plata del mundo el Banco Mundial la Organización Mundial de la Salud maneja los parámetros que aconsejan al mundo sobre la situación de salud recién se están preocupando por ayudar con dinero para poder apoyar en los países donde es muy lenta la vacunación lo del Fondo Monetario el Banco Mundial y la OMS la Organización del Mundial de la Salud ha propuesto un plan de vacunación mundial contra el coronavirus para que la economía se recupere claro ellos no son buena gente lo que pasa es que los países que sufran las consecuencias de este mal ya no pueden pagar los préstamos al Fondo Monetario al Banco Mundial no pueden pagar porque las economías están mal no generan impuestos y hay un caso típico en Colombia que pusieron impuestos y la población ha salido a protestar recién se dan cuenta y dicen oye mejor hay que ayudar para que nos paguen la deuda o sea recién miren ha pasado tanto tiempo proponen un plan de vacunación y recuperación económica de los países para que les devuelvan la plata pues si los países sientan en quiebra ¿cómo van a devolver la plata a estas organizaciones? entonces están aportando 50 mil millones para apurar la vacunación y las economías se recuperen y paguen la deuda eso falta falta decirlo ¿no? bueno como en Bielorrusia también en Rusia se está generando oposición a Putin y a al presidente de Bielorrusia porque ellos se realigen manejando todo el aparato político son una especie de maduros en el mundo asiático eh euroasiático y a todo su oposición o lo encierran para que no les haga oposición o como hace Bielorrusia la gente que viene a hacerle oposición desvían su avión a otro país para que no entre al país Alexei Navalny es un opositor de Putin y este señor levanta a la población para estar en contra de Putin Putin que ha hecho los ha encerrado acusándole de todo y este señor pues está sufriendo las consecuencias o sea si se muere mejor porque Putin no va a tener contra encanto entonces está pidiendo justicia porque le hacen revisiones nocturnas en su celda en una forma de tortura este es uno de los opositores más grandes de Putin a ver qué dice nuestro amigo Biden el gobierno de Biden planea dar más facilidades para la inmigración legal a Estados Unidos o sea Biden está haciendo lo contrario a lo que ha hecho Donald Trump o sea con esto está abriendo las puertas a la inmigración nuevamente a Estados Unidos o sea la inmigración legal lo que Donald Trump puso trabas eliminó y por qué lo hace Biden porque es buena gente no lo hace porque ya en julio o agosto el congreso le va a aprobar 6 billones de dólares le va a dar toma Biden 6 billones de dólares gasta tumba los puertos tumba los puentes y genera inversión pública entonces va a necesitar mano de obra el americano no va a ir a a levantar pues las construcciones generar nuevas puertas puentes etc va a necesitar mano de obra entonces amigos ahí va a haber chamba si ustedes se legalizan pueden ir a trabajar porque el dinero que el congreso le va a aprobar todavía no lo ha aprobado va a generar mucha inversión este año y los próximos años porque gastar 6 billones de dólares es mucho dinero mucho dinero entonces va a haber mucho trabajo yo les recomiendo que vayan a trabajar y su ahorro lo metan en Nueva York y si están en Estados Unidos me pueden ver las clases por su celular tenemos un aplicativo ustedes lo bajan de Play Store y a través del celular van viendo mis clases en vivo así que comiencen a ver si el Perú no está tan bien comiencen a ver qué está pasando con esta noticia Biden lo dice claro el gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país dando marcha atrás a numerosas medidas de la administración de Donald Trump expandiendo la vía de acceso para ciudadanos extranjeros con esto toda América Latina va a estar en Estados Unidos y todo Centroamérica bueno ¿qué más? ustedes siempre han escuchado hablar de que hay ovnis y siempre eso es para distraer a la gente que hay ovnis se vienen los ovnis nos van a atacar otros dicen que son buena gente bueno ha salido un ex piloto de la fuerza aérea canadiense de la marina estadounidense y es comandante de la estación espacial internacional diciendo señores todo esto es mentira acá está Chris Hasfield ex piloto de la marina estadounidense y es comandante de la estación espacial dijo en una entrevista a CBC Radio que adjudicar avistamiento ovni como una forma de vida extraterrestre inteligente es una completa estupidez lo está diciendo no cualquier persona lo está diciendo una persona especializada en este campo el reconocido astronauta compartió ese y muchos otros puntos de vista sobre los recientes debates alrededor del informe sobre UFO objeto volador no identificado y UAP que son las siglas de las instituciones que se dedican a hacer un seguimiento a esto fenómenos aéreos no identificados por sus siglas en inglés que está próximo a ser entregado al congreso unido por las agencias o sea esto van a elevar al congreso de eeuu un informe de acuerdo con Hasfield que es el astronauta no es que sea descabellado pensar en que exista vida en otras partes del mundo una idea no solamente aplausible sino muy entretenida de debatir pues planea importantes preguntas sobre la responsabilidad que tendría la especie humana frente al descubrimiento de este tipo pero tampoco hay que dejarse llevar por la paranoia de apuntar la evidencia son temas de mucha discusión no no ahora la china ya lanzó su primer su primera nave a Marte toda la competencia china con Estados Unidos Beijing la empresa de Elon Musk el millonario más grande del mundo de Tesla también ha hecho su nave para lanzarlo a Marte o sea quieren conquistar a Marte para hacer que la vida de la tierra se vayan a Marte o sea están medio locos la tierra todavía está que se cae bueno están gastando el dinero bueno acá dice pues no todo eso no están tratando de acá la última en hacerlo fue la agencia espacial china que llevó a Robert Zurun a Marte porque no se lo llevan a Xi Jinping a Marte a principios de este mes y que el pasado 22 de mayo realizó su primer viaje a ese planeta bueno y los problemas siguen en el mundo Irán ha enriquecido uranio porque ellos Don Latran los sacó del acuerdo nuclear y Irán en protesta se dedicó a enriquecer uranio para generar su bomba nuclear Biden está conversando con ellos para que retomen el acuerdo nuclear o sea Biden está haciendo todo lo contrario que ha hecho Donald Trump pero Irán dice está bien yo entro al acuerdo nuclear pero levántame los castigos pero uno de los castigos que hizo Donald Trump fue que no pueda vender petróleo Irán vive del petróleo entonces está en esa discusión porque Irán es una piedrita en zapatos para los amenos esto es interesante cómo pasó China acuérdense que China en China hay algo diferente ojalá que en Perú lo ponga y en todos los países que la constitución te dice si vas a tener más o menos hijos mira por constitución cómo pasó China de la política del hijo único a permitir tres hijos el problema de China es que cada vez que cada familia tiene tres hijos va a pasar pues de mil millones a tres mil millones al final China se va a convertir en el país más poblado del mundo ya lo es entonces puede ser peor o sea China va a invadir con sus hijos al mundo entonces ahora Xi Jinping ha promovido que puedan tener más hijos y por qué se da esto porque más o menos 500 millones de chinos ya están viejitos de acá unos años va a faltar mano de obra para la economía o sea el hecho que un país no tenga gente joven trae también problemas a su economía el caso de China donde los chinitos japonesitos los 96 prefieren tener su muñeca o bótica a tener una mujer real mucha gente prefiere los mangas prefieren estar disfrutando de una mujer que es un manga que tener una mujer real y aquí se debe esto se debe a que también Japón no está atravesando por la situación económica una japonesa que quiere casarse con un japonés lo primero que busca es que el japonés gane buen dinero para que sus hijos no sufran por un lado y por otro lado y le digo sincrasia del japonés es muy frío en el aspecto de unión de personas entonces hay muchos japoneses solteros y muchas japonesas solteras y muchos de estas personas a pesar que tienen su señora prefieren vivir con una muñeca la venta de muñecas es muy grande los que venden muñecas venden bastante entonces una amenaza para Europa y hace es que la población envejece y no hay nueva regeneración de hijos por lo tanto falta mano de obra las economías pueden caer y en el caso de Japón la población ya no aumenta retrocede en el caso de China Xi Jinping es más moscas dice por ley tengan más hijos y además les premia en el Perú no necesitamos cuarentena aunque la cuarentena ha hecho que la familia la generación de nuevos hijos haya disminuido porque la gente ha comenzado a pensar cómo voy a tener un hijo o una hija cómo me voy a casar en esta época de la situación económica y de la salud ha disminuido y eso ha disminuido más en Asia y ha disminuido más en Europa y eso está llevando en el caso de China el gran negocio que hay que hacer en China es cómo generar servicios a la gente que ya es viejita falta entonces los chinos están preocupados de acá a unos 10 15 años 500 millones de chinitos envejecen entonces Xi Jinping dice chinitos a la cama por ley si no los castigo no estoy haciendo un chiste es real mire las últimas décadas del siglo pasado el partido comunista prohibió tener más de un niño y amenazó con duras penas eso hay que hacer en Perú quien tenga más de un niño a la cárcel para evitar que los niños estén en las calles de hambre amenazó con duras penas este es un gobierno pues no democrático es un gobierno que establece leyes para manejar a su país amenazó con duras penas a quienes lo hicieran ¿se dan cuenta? ahora un problema diferente provocó un cambio inesperado hubo en la el régimen de Xi Jinping permitirá a sus ciudadanos tener tres hijos acá les voy a poner a ver vamos a agrandar un poquito esto el gobierno aprueba en 1978 el gobierno aprueba la política del hijo único para frenar el crecimiento poblacional en la época de Mao Zedong y Teng Xiaoping especialmente con Mao Zedong el amor era libre en China por eso los chinitos crecieron rápidamente pero en el año 78 como la aprobación crece si la economía no crece va a haber un problema social entonces en el año 78 el gobierno aprobó la política de hijo único cada pareja que se casaba hijo único si no te castigaba para frenar el crecimiento de su población en 1979 el gobierno da alimento adicional a las parejas que se comprometen a tener un solo hijo o sea premia si tú vas a tener un hijo te premia pero también te castigo en el año 80 la política se expande a todo el país y el objetivo era frenar el crecimiento de la población se hace premia para no tener hijos en el año 82 la nueva constitución escucha Castillo escucha Keiko escucha Chile todos los que están cambiando su constitución la nueva constitución consagra el control de natalidad como un deber de todos los ciudadanos chinos ojo la constitución así que José Carlos que todavía no te has casado la nueva constitución te prohíbe casarte para no tener hijos así que Castillo va a ser no sé qué diablura va a ser si gana con la constitución de repente pone esto en uno de los capítulos no tener más de un hijo los corta todos ¿no? 2003 en la provincia de Wangui padres venden a sus hijas en el mercado negro esto se ha vuelto ya una moda ahora esta es la realidad de ahora las familias de Centroamérica y de la India y muchos países donde no sé si ocurre en el Perú donde la situación actual está generando grandes problemas económicos están vendiendo a sus hijos a sus hijas hay grandes mafias de Europa que se van a los lugares donde donde hay familias donde tienen hijas les compran hay un tráfico muy grande de niñas o de estas grandes mafias que ofrecen a las chicas de 8, 9, 10, 11 años a los adinerados que quieren tener una chica joven esto se está volviendo común bueno en el año 2003 la situación de China llevó a que los padres vengan a sus hijas ya que principalmente porque también las economías ocurren eso antiguamente las familias en el Perú que tenían hijos tenían más valor porque iban a trabajar a la chacra las familias que tenían hijas se apenaban porque las hijas no van a la chacra entonces las familias que tenían hijos eran requeridos por las familias que tenían hijas ¿por qué? porque antes las chacras los peones eran los hijos entonces como ven acá los padres vengan a sus hijas en el mercado negro ya que no son varones ¿te dan cuenta? eso ocurre en el mundo especialmente en las zonas rurales del Perú 2008 se comienza a estudiar cómo dejar la política del hijo único el gobierno comienza a estudiar 2014 las parejas pueden tener dos hijos si uno de los cónyuges es hijo único todo esto está legalizado esto no hay en el Perú ni en otros países en el 2015 fin de la política del hijo único chinitos salgan caliéntense tengan más hijos y ahora en el 2021 se incentiva a las parejas a tener tres hijos o sea se les premia chinitos se les da más vacaciones trabajen aunque en China se trabaja del 9 a 9 de 9 de la mañana a 9 de la noche el modelo 9, 9, 6 es decir de 9 a 9 no hay 8 horas en Nápoles 12 horas diarias 9, 9 y 6 porque se trabaja el lunes a sábado o sea que no es que sábado trabajo mediodía no entonces los chinitos a qué hora van a poder hacer hijos si se llegan a trabajar bueno hay que ver más allá bueno es fascinante ver qué hacen los chinos los chinos hacen de todo tecnología y todo está en su constitución y todo son leyes de premio o de castigo así que castillo que quiere cambiar la constitución ahí tienes una un punto rebrote de coronavirus en China China no se ha alejado del coronavirus la ciudad la ciudad de Cantón prohibió salir sin prueba negativa acuérdense que el mejor chifa viene de Cantón la mejor comida viene de Cantón ustedes a un chifa donde la comida cantonesa fabulosa bueno la ciudad la ciudad oriental de China Cantón prohibió a partir de este lunes que sus habitantes se desplacen en otros lugares sin un certificado negativo de prueba de coronavirus tras el último rebrote registrado en la ciudad en comunicado el gobierno municipal especifica que a partir de las 10 hora local no se podrá salir de la ciudad por aeropuertos estaciones de tren o autopista sin el citado certificado que debe haber sido emitido en las 72 últimas horas ni el código QR sanitario acá todavía no en general QR sanitario ya lo van a hacer en Europa se está generando si usted no tiene su historia no puede realizar actividades van a estar prohibidas tiene que haberse vacunado la primera la segunda y ya se viene la tercera de acá unos meses o sea negocio como cancha para las vacunas laboratorios de vacunas bueno acá están haciendo o sea Cantón Cantón tiene 9.5 millones de habitantes igual como Lima Lima tiene 10 y es capital de la provincia homónima o sea de Cantón la principal de China en términos comerciales el rebrote sumó 20 nuevos contagios locales el coronavirus el SARS el SARS es una nueva un nuevo virus que se produce el COVID en las últimas 24 horas en la provincia de los 26 casos bueno como dicen es una mutación del coronavirus el SARS-CoV-2 proveniente de la India o sea que la India tiene un nuevo virus un nuevo una nueva mutación que ha estado matando a la India cualquier cantidad 300.000 a 400.000 contagios diarios y 4.000 de muertes diarias este SARS ya llegó a la China Europa ha limitado su su entrada del aeropuerto turismo con la India pero esto y como dice acá parece ser más contagiosa y propagarse de manera rápida o sea esta esta mutación está comenzando a crecer en Asia en Euroasia el rebrote comenzó el 21 de mayo y desde entonces se ha dejado 47 casos en los 21 no presentan sí bueno tema como cancha espías turcos secuestran en Kenia el sobrino de otro Erdogan es el actual presidente de Turquía y no quiere oposición está haciendo lo mismo que está haciendo Bielorrusia y está haciendo es como que acá lo que debería hacer la Keiko si no quiere contrincante enviarle a un avión meterlo ahí a Castillo y enviarle a otro país que esté en una isla que no regrese o Castillo lo haga Keiko algo así algo así están haciendo Bielorrusia Putin y lo está haciendo Erdogan Turquía donde la gente acá en Perú ve las novelas de Turquía ¿no? ven se está poniendo de moda esto tensión en Europa sigue la tensión la OTAN sigue haciendo ejercicios militares cerca de la frontera de Rusia Rusia ya les advirtió no me fastidien no me frieguen la vida yo como Putin soy un puta voy a comenzar a fregarle la vida ¿no? así que Rusia ha comenzado a desplegar nuevamente y ha generado pues está generando malestar entre la OTAN y los rusos igual que sucedió con Ucrania estamos en una etapa de calentamiento de una probable guerra mundial ¿no? le están provocando a los rusos bueno la vacuna Sputnik Light que es una nueva dosis que han sacado los rusos ya fue aprobada para que esto los palestinos que están en pelea con con los con los israelitas con los judíos entonces Sputnik está llevando una bomba para que cada palestino mentira eso no bueno acá también hay política ante la vacuna este médico es un médico americano es un pediatra americano Peter dice señores buscan el origen del COVID porque si usted le encuentra de donde vino hay que atacar eso para que muera el COVID saber si vino del murciélago o si vino de laboratorio de Wuhan algunos dicen que es de la CIA bueno hay todas las versiones este médico ha advertido al mundo si ustedes no me dicen de donde ha venido el origen del COVID entonces va a seguir mutando y se van a generar así como hay el COVID 19 ya vendrá el 20 el 21 el 26 el 31 y continuará esto mientras no se detecte el origen y se mate ese origen el COVID va a seguir mutando en el mundo advertencia de un médico sobre Wuhan encuentren el origen del COVID si no habrá COVID 32 40 COVID 50 bueno cuánta gente ya desde el COVID año 2000 no sé Peter Hoppe es un destacado cree que es clave saber cómo se originó el coronavirus que provocó la muerte de 3.5 millones en el mundo bueno como ven hay noticias como cancha bueno acá siguen hablando de eso bla 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 esto no sale en canal 4 en canal 5 no salen los periodos esto es calientito bueno vamos a la tecnología y por acá vamos terminando Amazon ha instalado cabinas de meditación para sus empleados miren lo que va a pasar en el mundo en Amazon Amazon tiene trabajadores robots y tiene trabajadores humanos Amazon es la empresa más grande del mundo de comercio electrónico ustedes pueden entrar y comprar lo que quieran a través de Amazon o Alibaba que ha ocurrido que están trabajando como chinos de 9 a 9 los trabajadores se han levantado dicho oye Jeff Bezos que es el millonario más grande del mundo nos estás explotando compadre así que vamos a formar nuestro sindicato ya para evitar la explotación de la empresa más grande de comercio electrónico del mundo ojo esto va a suceder en todos los países del mundo la economía crece electrónicamente pero además los humanos trabajan con los robots no se pueden comunicar están estresados están estresados los patas están estresados o sea la enfermedad psicológica entonces que ha hecho este señor ha instalado cabinas dentro de la de la empresa cabinas con música bonita videos todo para que los trabajadores estresados entren a las cabinas y busquen relajarse se trata de un espacio para que las personas relajen durante la jornada laboral es decir la convivencia del humano con el robot trae estrés y han generado pues estos cubículos ¿no? para que los trabajadores se relajen pues ya no pueden conversar con un robot esa es la nueva economía del mundo eso se llama la transhumanización como el humano entra al mundo de la robótica nuevos males muchas cosas van a suceder esto es un reflejo que va a ocurrir en el mundo los nuevos lugares de trabajo robot humano trae estrés al humano y el humano tiene que buscar relajarse lleve eso como es un mosca quiere ganar plata entonces ha puesto cabina de relajación después van a poner una geisha seguro para que le hagan los masajes ¿ve? bueno hay más ahí a partir de hoy se termina el almacenamiento ilimitado y gratuito en google fotos google está cobrando todo ahora ya no va a haber gratis porque quiere hacer más plata así que los que guardan sus fotos en google comiencen a guardar platita porque ya no le van a dar gratis whatsapp da marcha atrás whatsapp cuestionaba a todos los que hablaban del coronavirus no limitará las funciones y además todos están cambiando su política youtube whatsapp todo es decir cambiando sus reglas y al que no lo cambia lo limita entonces la gente no lo está no está siguiendo esa línea y whatsapp lo está limitando a la gente pero dice whatsapp da marcha o sea mark mark zuckerberg el dueño de facebook el dueño de whatsapp y el dueño de instagram si hace esto está perdiendo clientes y quien lo está ganando telegram whatsapp signal ustedes no entienden porque estos son otros servicios telegram si la gente se está yendo del whatsapp telegram es más privado y ustedes no sabían que todo lo que usted dice en su whatsapp es copiado es hackeado así que no hablen cosas malas porque le van a hackear por eso la gente se está yendo al telegram por eso que nosotros ya estamos usando telegram whatsapp pero también telegram y también signal que es otra red mucho más privada twitter dejó aceptar solicitudes de verificación de cuenta o sea ya dejó libre que todo el mundo entra este es otro que va a comenzar a crecer fuertemente los ciber delitos los crímenes digitales el cibercrimen ha comenzado a crecer como vivimos ahora en una economía de internet se generan los delitos cibernéticos digitales ha comenzado a crecer una barbaridad en el mundo ¿no? Microsoft ha comenzado miren y acá para todos los que me escuchan siempre van a aprender algo están buscando profesionales que sepan de ciberseguridad no hay en el mundo señor Castillo señora Keiko comiencen a generar una nueva profesión ya no las profesiones que hagan las universidades que eso ya murió los profesionales que salgan de las instituciones superiores que estén educados en la ciberseguridad porque van a necesitar mucho de estas personas en las empresas en los bancos ven ahí hay una nueva profesión de futuro si ustedes tienen hijos ya no vayan pues a la ingeniería ciberseguridad ven acá lo dice claramente esto ha crecido una bravería en el mundo y no hay profesionales dentro de este campo ven ahí tienen una profesión del futuro fraude soporte técnico correos electrónicos empresariales comprometidos ¿no? ataques más frecuentes según la unidad de crímenes digitales micro como el cibercrimen se está volviendo más sofisticado y porque se necesitan más profesionales escuchen bueno acá hay más temas la cantidad de ataques online creció 300% en el 2020 y se espera que en el 2021 crezca más hay un argentino Juan Jardoy abogado argentino que trabaja en micro hace 18 años hoy desde Redmond en el estado de Washington en los Estados Unidos donde se encuentran las oficinas centrales ha explicado cómo trabajan en la unidad de crímenes digitales es un área que trabaja desde el 2008 ¿no? y él dice una presentación en América Latina ¿no? entonces señores también habló de la importancia de promover la profesión de expertos de la universidad hay déficit de profesionales en este sector hasta micro está buscando profesionales en ese lugar no hay ganan plata como cancha así que amigos comiencen a estudiar sus hijos claro no hay acá en Perú tienen que buscarlo internacionalmente ¿ven? ya ya por haberme escuchado ya tienen una idea del negocio hoy los cibercriminales usan el blockchain ¿qué es eso? bueno es la nueva tecnología del futuro así como el blockchain genera los criptomonedas ¿no? ¿por qué utilizan? porque yo puedo distorsionar a un gobierno y le digo que me depositen el dinero una cuenta a través del blockchain nunca me lo van no van a poder rastrearlo ni me van a poder detectar porque esta es la nueva tecnología de mayor seguridad o sea los cibercriminales son gente especializada en tecnología ¿ven? ya ocurrió eso con Estados Unidos donde atacaron a una central de combustible y la central ha tenido que pagar 5 millones con bitcoin a través de estos sistemas y no lo el FBI y la CIA no lo pueden detectar porque esta es la nueva tecnología estudien blockchain bueno como cancha temas del futuro que más a ver los cargadores de UCB serán más potentes pasarán de 100 watts a 240 watts ya se viene esto es interesante pero lo voy a dejar para mañana no les voy a hablar de esto la nueva app para editar videos que es furor lo voy a dejar para Google abrirá su primera tienda física en Nueva York Google va a abrir su primera tienda los hackers rusos son los hackers más grandes del mundo atacaron una agencia de gubernamental de Estados Unidos y grupos de derechos humanos que critican Vladimir es el hacker más grande del mundo más de 100 millones de datos bueno hay bastante temas amigos acá el tema de Keiko y Pedro ya no vamos a Vilma Fujimori Pedro Picapiedra ahí está la familia Picapiedra tanto hablan de piedra bueno pero lo más importante actividades de IPMEC IPMEC empieza sus cursos trader esta es la nueva carrera para los jóvenes trader broker y negocios financieros empezamos el 17 de junio curso básico para los que quieren invertir en New York empezamos el martes 8 el 10 de junio tenemos un seminario hablando de la criptomoneda directamente desde Europa la empresa más grande de España se conecta con nosotros y también tenemos el diplomado y una entonces acá tienen ustedes los nuevos cursos del futuro carreras cómo trabajar como broker cómo trabajar como trader y cómo invertir en la bolsa de New York criptomonedas mercado de divisas y en los mercados de productos ¿no? vamos a empezar comuníquense con nosotros y todos los que nos escuchan van a tener un descuento especial muy bien antes de terminar vamos a entrar cómo está la bolsa de Nueva York ha comenzado a bajar un poco más Credit Core parece que ya miren estaba en una ganancia de 3% está cayendo parece que va a terminar negativo entonces venta en corto hay que hacer venta en corto y los que están en venta en corto tranquilícense el mercado ya está comenzando a definir y no solamente ahí también ya comienza a retroceder Buenaventura Sáudre está fuerte por el lado de que el cobre está subiendo Pacamayo esto es mentira ¿no? miren han negociado 5.000 acciones o sea que lo han hecho subir pero no refleja la realidad Cemento Pacamayo no mueve mucho en Nueva York miren ha pasado Credit Core ya está negociando 230.000 acciones multipliquen 230.000 por 230.000 0.62 multipliquenlo por 138 dólares ya está negociando 32 millones de dólares en Nueva York el día de ayer Credit Core negoció en la bolsa de Lima 112.000 dólares hay que comenzar con Nueva York acá se y además acá se gana la subida o la caída ¿no? imagínense en el caso de Cemento Pacamayo han negociado 5.905 acciones multipliquenlo por 7.79 dólares han negociado 45.000 dólares por eso esto no es real o sea lo real es miren ya Buenaventura entra lo negativo va a entrar lo negativo Sauder se mantiene porque el cobre es fuerte pero si entra Castillo se va a venir abajo bueno Credit Core acá lo pueden ver su mayor precio fue 142 dólares high es mayor precio su menor precio fue 136 dólares el precio de ahora está cerca del mínimo o sea que la acción está en una tendencia a la caída o sea que el mercado de Nueva York piensa que va a ganar hoy está pensando que va a ganar hasta el momento Castillo si fuese Keiko seguiría subiendo Castillo en la tienda entonces ya tienen una visión de la encuesta de los inversionistas extranjeros ven están ya están vendiendo a 138 de 142 punto 34 que empezó ha comenzado a caer ya casi 4 dólares o sea la gente que empezó comprando ya está perdiendo la tendencia hasta el momento es a bajar entonces hay que hacer venta en corto si hacemos venta en corto vamos a ganar la caída los que no me entiendan entren al curso yo lo que le vendo es conocimiento para que ustedes ganen dinero entonces los alumnos que tienen su fondo educativo vamos a reunirnos a las dos y media que se cierra en Nueva York para ver si hacemos venta en corto y comenzar a ganar en la caída porque ya el mercado comienza a mostrarnos la nueva tendencia acá lo pueden ver miren voy a poner más grande subió bajó ahora ha subido y comienza y ahora ya está a punto de volverse rojito si la vela se vuelve rojito entonces se viene una caídita como esta y si gana castillo se va a venir abajo entonces ganancia a la baja se dan cuenta tranquilo hay que tranquilizar las emociones empezó subiendo rápido y mucha gente salió a comprar no tranquilo hay que mirarlo hay que ver cómo va cuando ya agarra tendencia cuando yo le digo tendencia es que comienza a bajar comienza a subir pero para eso hay que observarlo y si ya comienza a subir salimos a comprar porque vamos a ganar en la subida pero cuando comienza esta tendencia vente en corto para ganar a la caída y como ya le dije temprano la tendencia que muestra el mercado de Nueva York es a una caída desde que empezó antes de la selección y estamos hablando de una empresa grande muy bien nos quedamos ahí nos vemos a las dos y media después de las dos y media vamos a reunirnos para ver qué operaciones hacemos pensando en la nueva tendencia que va a generar hoy estamos martes miércoles jueves viernes va a haber mucho movimiento con las acciones y después del domingo la bolsa va a tener una nueva tendencia si gana Castillo veinte en corto ojo cerrado pues se gane una caída toda la semana así que señores comencemos a estudiar ahí está el instituto les presenta los cursos ahí tienen nuestros datos vamos a ir acá tienen nuestros datos pueden ustedes llamarnos vamos a empezar los cursos en vivo y hacemos cursos así en vivo bolsa en vivo nueva york en su casa así como me ven todos los días no entonces y también vamos a empezar con nuestros noticieros para que ustedes puedan puedan este entender todo lo que ocurre en el mundo de esa manera van a estar ustedes enterados de lo que ocurre en el mundo ven ahí están nuestros datos iniciamos el trader para sus hijos que ahorita no tienen donde estudiar en un año ganan dinero manejando inversiones curso básico para cualquier persona que no tiene ningún conocimiento el seminario de criptomonedas que es libre y para los que quieren trabajar como broker estas son las nuevas profesiones que el instituto ha generado en la pandemia bajo el nuevo esquema del mundo y especialmente en los negocios financieros ahí tienen nuestro whatsapp entren a la página web de IPMEC ahí está toda la información acá tienen nuestro email comuníquense vamos a empezar los cursos y a ganar dinero señores no se duerma el mundo que nos espera es grande Perú mucho dilema y además el dinero está en el extranjero eliminan los riesgos políticos económicos y cambiarios muchas gracias nos vemos dos y media vamos a ver cómo marcha el mercado chau Gracias.